El Tribunal Constitucional ha decidido por mayoría revocar la orden de prisión preventiva en contra del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. De esta manera se ordenó la liberación de ambos tras cumplir más de nueve meses de prisión preventiva. El Tribunal Constitucional ha resuelto este recurso tras la reincorporación del magistrado Eloy Espinosa Saldaña que se encontraba de licencia. La votación fue de cuatro a tres a favor del expresidente y su esposa. Hay que recordar que Humala Tazo se encuentra recluido en el penal de la Hiroes en Ate mientras que Heredia Larcón está en el anexo del penal de mujeres de Chorrín. En julio del 2017 el primer juzgado de investigación preparatoria ordenó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente y su esposa. A ambos se les investiga por supuestamente haber recibido dinero del gobierno de Venezuela y de la constructora Odebrecht para financiar sus campañas del 2006 y el 2011. ¡Gracias! ¡Gracias!